ese mínimo. Entonces, si hay una fuerte competencia, puede ser menor de ese mínimo el costo. Entonces, no considero que se deba de reglamentar. En su opinión, ¿por qué considera usted que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa centralizó y especializó una sala en la Ciudad de México para el litigio administrativo? Más de la mitad de las marcas se reclaman en el Distrito Federal. Y el 95% de las patentes se reclaman en el Distrito Federal. Entonces, por ese motivo, lo centralizó, porque ahí es donde se van a llevar más los litigios que en otras partes de la República. Esa sala es de reciente creación. Esperemos que en un futuro muy próximo empiece a irse principalmente a las principales ciudades o estados donde se están reclamando más patentes y más marcas. Sería casi como imitar lo que hizo el INPI. Irse a Guadalajara, San Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Puebla, León, Guanajuato y Mérida y Yucatán. Y cubrir más zonas geográficas que disminuirían los costos de los usuarios. Doctor, para concluir esta entrevista, ¿le gustaría darnos algún consejo, algún comentario final para que el público conociera mejor de este tema? Puebla está creciendo. Puebla está creciendo económicamente hablando, tecnológicamente hablando también. Entonces, el hecho de que las instituciones educativas generen empresas, a la larga va a beneficiar a la ciudad. Nuevas empresas, nuevo tipo de empresas, ya no las comunes o las tradicionales, nuevas oportunidades de empleo. Pero ahí es donde entra el INPI. Hay que proteger lo que es de nosotros. Nosotros que vamos a una empresa, le ponemos una marca, hay que proteger nuestra marca. Si creamos una tecnología, hay que proteger nuestra tecnología. Porque si no, si damos la tecnología a los demás, pues cualquier otro va a conocer nuestra tecnología y puede poner una empresa y nos puede bloquear a nosotros. Entonces, Puebla va creciendo en materia de marcas y de patentes. Actualmente en marcas es el estado número 5. En patentes está entre el 5 y el 6. Va fluctuando cada año. Entonces, tiene una importancia ya el estado de Puebla y sobre todo en la zona metropolitana de Puebla, que es Puebla y los dos, San Andrés y San Pedro Cholula, ya tiene un potencial. Tenemos una cercanía con el Distrito Federal, tenemos una cercanía con Veracruz, también estamos muy cerca de Oaxaca. Entonces, nuestra situación geográfica es muy importante comercialmente hablando y, bueno, tecnológicamente hablando también. Pues muchas gracias, doctor. Fue un placer haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias. También muchas gracias a todos ustedes por sintonizar Café Político. Yo soy Gabriela Núñez. Que tengan un muy buen día. ¡Suscríbete al canal!